Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. De tal palo, tal astilla. Alessandro Lecchio le ha inculcado a su hija su pasión por el deporte. Love Ena, ha escrito muy orgulloso para presumir de su pequeña jugando al golf. Con tan solo 5 años, Ginebra Ena ya es casi experta es este deporte-deporte, ya que lleva recibiendo clases desde muy pequeña y estilo no le falta. El colaborar de televisión no ha sido el único que no ha podido resistirse a su pequeña, ya que María Palacios ha querido comentar la tierna imagen. Mi ratona, ha escrito. Dale al play y no te pierdas el último logro de la hija de Alessandro Lecchio en esta disciplina. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.